adicionalmente al programa del Pratty de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha sido un estupendo colaborador durante los últimos años para los procesos de Ombudsman a nivel de Iberoamérica. En este instante doy el uso de la palabra a la defensora del pueblo de Bolivia, doña Nadia Cruz. El auditorio es suyo. Doña Nadia, por favor, agradeceremos que nos ciñamos todos al tiempo de siete minutos. Muchas gracias, el auditorio es vuestro. Ceci, buenos días. Un saludo fraternal para ti, para las defensoras, defensores que están acompañando el panel. Un saludo muy afectuoso también a Pratty, bueno, y a todos los que han hecho posible este espacio. Solamente quisiera consultar si pueden ver o alcancen a ver la presentación que tengo de apoyo el día de hoy. Por el momento todavía no, defensora. Bueno, pero le propongo algo. Envíemelo, que su equipo me lo envíe a mí y yo con gusto lo comparto con el equipo organizador. Perfecto. Bueno, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos Boliviana, que tiene un mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos previstos en nuestra Constitución, pero también en las normas nacionales y en los instrumentos internacionales en el marco constitucional dentro del bloque de constitucionalidad. Es el reconocimiento público de la comunidad internacional que Bolivia atravesó una profunda crisis política, una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis de derechos humanos como no se había presentado en las décadas dentro de nuestro país. En el caso boliviano ha llegado, además, incluso a llevarse una presidencia, la del anterior presidente Evo Morales Daima y la Defensoría del Pueblo, al igual que todas las instituciones del Estado, porque el objetivo dentro de Bolivia era generar un vaciamiento de Estado, ha generado o ha sufrido agresiones y limitaciones en sus labores por parte de grupos cívicos, solamente para mencionar al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que durante las medidas de presión que realizaron entre octubre del 2019, no generaron o no permitieron la posibilidad para que las servidoras, los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo puedan circular por determinadas ciudades bajo amenazas, bajo control, bajo la adquiescencia de todo este tipo de hechos del Estado. Eso fue en el Departamento de Santa Cruz, uno de los más importantes del Estado Plurinacional de Bolivia. En el Departamento de Potosí, otro grupo cívico, igual en octubre del 2019, intentó realizar toma de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, utilizando la detonación de cachorros de dinamita a los alrededores para generar un amedrentamiento del personal, impedir el ingreso al inmueble por parte de las servidoras y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Pese a que este objetivo finalmente no fue exitoso, llegaron a cerrar las puertas con cadenas, con candados, igual bajo una adquiescencia del Estado. En ese contexto de conflictividad, en octubre del 2019, fue profundizado el 10 de noviembre del año 2019, el momento en el que ocurre una de las renuncias más simbólicas dentro del Estado, que fue la del expresidente Evo Morales, y a partir de ese momento se generó, primero, por alrededor de dos días, un vacío de Estado. No había gobierno dentro de Bolivia, no había la forma en que una Defensoría del Pueblo puede exigir alguna instancia estatal a las fuerzas del orden la posibilidad de que se puedan generar medidas de salvaguarda hacia la población. Fue un momento muy crítico, de mucho caos, y es donde comienzan las mayores violaciones a los derechos humanos que se han ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos. Es importante también resaltar que a partir de ese momento se generan o se van ya implementando mucho más visiblemente grupos paraestatales dentro de nuestro Estado, que se daban a la tarea de ejercer una suerte de control interno, una suerte de seguridad interna, todo con la adquiescencia de las fuerzas policiales y las fuerzas militares dentro de nuestro Estado. En la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, donde se encuentra la Oficina Nacional, la principal sede de la Defensoría del Pueblo, se apostaron grupos paraestatales denominados Resistencia. Lo que generaron fue, primero, no permitir el ingreso del personal de la Defensoría del Pueblo, no permitían el ingreso de la población que venía a denunciar violaciones a los derechos humanos contra el gobierno, en ese momento a la Defensoría del Pueblo, no generaron o generaron desde o con el apoyo de esposas de policías, con los policías abiertamente, una suerte de cerco hacia la institución y de impedir o de estorbar el funcionamiento de nuestra institución. En el caso del departamento de Cochabamba, por su lado, otro grupo paraestatal que había generado mucha violencia y que generó a lo largo del mandato del gobierno transviolencia en nuestro país, llegó a apostarse alrededor de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, llegaron a hacer cercos e instalar una suerte de vigilias que no permitían el ingreso de las y los servidores de la Defensoría del Pueblo, menos aún permitían el ingreso de la población que pudiera denunciarles o denunciar al gobierno en ese momento hacia la Defensoría del Pueblo. No contentos con ello, en el momento que sin el apoyo de la policía, sin el apoyo del gobierno, logramos retomar nuestras oficinas, nos cercaron, nos impidieron el paso, nos cortaron el tránsito de alimentos inclusive, nos impidieron salir o si podíamos salir estábamos bajo amenazas. Quiero resaltar que todos estos cercos institucionales que se generaron, estuvieron acompañados de amenazas directas contra la integridad física, contra la vida de las y los defensores que nos encontramos en el Estado Polinacional de Bolivia, que pertenecemos evidentemente a la Defensoría del Pueblo. Llegaron a hacer seguimientos... Defensora, se acaba de ir el audio, la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Nadia, si fueras tan amable, ¿puedes volver a activar el audio, por favor? Sí. A los colegas del equipo de organización técnica, si fueran tan amables en asistirnos con el audio de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, por favor. Perfecto, el audio está restablecido. Adelante, Nadia. Bueno, no sé desde qué momento nos cortaron el audio. Apenas los últimos 20 segundos. Perfecto. Yo les decía que todo este cerco institucional, con el apoyo de grupos paraestatales, de las fuerzas policiales y militares, con la quiesencia y participación directamente de ellos, no fue suficiente hacia las instituciones o las dependencias de la institución defensorial, sino que llegaron hacia los domicilios particulares en horas de la madrugada, llegaron a generar una suerte de amedrentamiento a las familias, no solamente de la defensora o de los defensores regionales, sino de las y los servidores públicos que podíamos ser visibles en ese momento, generando así una suerte de amedrentamiento no solamente personal, sino hacia toda la familia de la familia defensorial, en el caso de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, ante toda la crisis que sufrió nuestro país, nosotros realizamos un monitoreo de derechos humanos muy particular, muy de cerca de la población, y eso generó bastante molestia, bastante represalia por parte de las instituciones policiales principalmente, que se dieron a la tarea de, primero, filtrar información, y la información filtrada hacia la población en un momento de zozobra nacional era distorsionada, y el fin era generar ataques o la justificación de ataques hacia la Defensoría del Pueblo y hacia los que integramos esta institución. Todo este ataque ha sido ahondado con los asesinatos que ordenó el anterior gobierno, en el gobierno transitorio, donde se intervinieron operaciones conjuntas de policías y militares. En estas intervenciones de operaciones conjuntas, la Defensoría del Pueblo prácticamente acompañó a las víctimas casi desde el momento de recoger los cuerpos que estaban tendidos en las calles de nuestro país. Esto generó que la mirada vigilante de la Defensoría del Pueblo sea la causa para que desde el gobierno se genere, además de un amedrentamiento ya físico, institucional, hacia las familias, una desacreditación o una suerte de utilizar medios masivos de comunicación formales y no formales para desvirtuar todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que nosotros realizábamos como Defensoría del Pueblo. Es importante aquí señalar que ese desprestigio no solamente ha sido señalado a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde el Estado podía tener alguna suerte de voz para desacreditar el trabajo que realizábamos como Defensoría del Pueblo. Uno de los objetivos principales que tuvo el gobierno fue impedir que la institución pueda generar documentación, pueda generar información, pueda generar informes de denuncia ante los sistemas interamericanos y universal y ante las instituciones internacionales o que están en el ámbito internacional de derechos humanos sobre lo que sucedía dentro de nuestro país. Fue en ese momento donde ocurrió uno de los picos igual más álgidos en nuestra institución, donde desde las fuerzas policiales, desde la fuerza del Ministerio de Gobierno, generaron amenazas contra la vida de esta defensora, donde señalaron que si nosotros continuábamos informando, continuábamos denunciando lo que sucedía en Bolivia respecto a las torturas, a los asesinatos, a las masacres, a las afectaciones a los derechos humanos gravísimas que estaban ocurriendo, podía rodar o podrían cortar nuestras cabezas con las fuerzas que en ese momento tenían dentro del Estado plurinacional. Toda esta situación tan grave que ha ocurrido en nuestro país ha sido considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es por esa causa y en conocimiento y por la visita que ellos realizan a nuestro país es que se emite la resolución que otorga medidas cautelares hacia la defensora y hacia uno de nuestros delegados defensoriales justamente en el departamento de Cochabamba, donde se señala que había fuertes afectaciones o un peligro y una gravedad y urgencia, además de un daño irreparable ante la integridad, ante la vida de las personas que estábamos en la Defensoría del Pueblo y en ese marco se nos otorgan estas medidas cautelares. Y yo quiero resaltar este punto. Es importante ante este contexto regional para las defensoras y defensores de derechos humanos que los mecanismos del sistema interamericano y del sistema universal tengan una reacción inmediata, tengan una reacción oportuna. Yo puedo decir que esta medida cautelar que sale el 25 de diciembre del año 2019 salvó la vida, generó una disminución en el ataque frontal que estábamos teniendo por parte del gobierno hacia la Defensoría del Pueblo. Yo quiero resaltar que en ese momento las condiciones eran tan crudas en nuestro país que estábamos a punto de cerrar tres oficinas dentro del Estado Plurinacional de la Defensoría del Pueblo porque no existían las condiciones necesarias para poder continuar trabajando. Ya ha sido esta otorgación de medidas cautelares que ha posibilitado que la INDH de Bolivia continúe de pie y continúe realizando su trabajo, pues ya estábamos y había una mirada oficial internacional que permitía generarnos una suerte de respiro. Evidentemente, la medida cautelar, así como las recomendaciones realizadas en un informe preliminar por la Comisión Interamericana del 10 de diciembre del 2019, tampoco fueron cumplidas por el anterior gobierno y todavía está pendiente de cumplimiento por el actual gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo solamente comentar que en el momento en que la Defensoría del Pueblo con la medida cautelar intentaba recurrir al Estado para poder llegar a un acuerdo en la forma en cómo el Estado boliviano iba a generar medidas de protección, la respuesta que tuvimos por parte del que entonces era Procurador General del Estado fue prácticamente sacarnos a golpes, casi a golpes de esa institución porque ellos consideraban que no iban a cumplir la medida cautelar o que no era necesaria la medida cautelar. Y al igual que algunas voces de algunos personeros o simpatizantes de ese gobierno señalaban que no había necesidad, pese a todo lo que habíamos vivido, no había una necesidad en generar una cautelar o una medida de protección del Estado para salvaguardar la vida de las y los defensores del pueblo que en ese momento estábamos siendo perseguidos, acosados y amedrentados. Esta es una pequeña parte de lo que nos tocó vivir en Bolivia. Todo esto fue agravado durante la pandemia por la COVID-19 o fue de una forma diferente los ataques que se realizaron contra la Defensoría del Pueblo. Durante la COVID-19 la Defensoría del Pueblo de Bolivia no cesó en sus labores, no paró en el trabajo y eso generó bastante molestia por parte del control y fiscalización por parte del gobierno que en ese momento estaba, pues del control y fiscalización que estábamos realizando para ver las medidas de prevención, las medidas de atención, las medidas de contención, las medidas de fortalecimiento a los sistemas de salud tanto de primer, segundo y terceros niveles, no estaban funcionando pero generó bastante molestia. ¿Qué es lo que generó? Que el gobierno en ese momento proceda a una suerte de desconocimiento de la institución de defensoría. Ya en una anterior oportunidad habían señalado que nos iban a quitar la vida si continuábamos realizando nuestro trabajo. Y en ese momento, el 2020, lo que generan es una suerte de desconocimiento. ¿Cuál era el objetivo? No un desconocimiento per se, sino impedir a la INDH de Bolivia que continúe realizando su trabajo, que pueda solicitar información, que pueda acceder a información. Es en ese momento donde la Defensoría del Pueblo ve cómo todo el órgano ejecutivo, empezando por la expresidente Áñez, señalan un cierre de puertas, incluso para recibir correspondencia, para poder ingresar a recintos militares, en algunos casos impidiendo en momentos el ingreso a recintos policiales para poder visitar a las personas que estaban siendo detenidas. Lo que el gobierno transitorio trató de hacer fue, a través de ese desconocimiento, cerrar de facto la institución de la Defensoría del Pueblo. No pudo lograrla. Como institución defensorial, pese a esta remitida, pese a este cierre de puertas, continuamos realizando nuestro trabajo, continuamos realizando las visitas a centros hospitalarios, continuamos emitiendo las denuncias públicas que correspondían, y anunciamos la prosecución de causas penales, de causas judiciales, ante estos hechos criminales dentro de la norma nacional, como está estipulado en nuestro Código Penal. En embargo, ahí... Perdone, defensoría, mil disculpas, pero le pediría que en el próximo minuto y fuéramos a cerrar, vamos a tener la posibilidad de seguir en el comentario, pero para mantener la rigurosidad del tiempo y también atendiendo a que hemos empezado con algunos minutos de retraso. La invito, por favor, a que podamos cerrar en el siguiente minuto y luego retomamos en la segunda ronda. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Yo hacía una alusión a esta parte, porque la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha tenido que vivir no solamente ataques frontales, materiales, sino también el cierre de las puertas institucionales. Y esa definitivamente es una forma de atacar a la labor no solo de las defensoras y defensores, sino de la labor institucional. Y es la forma, cuando los gobiernos son autoritarios, cuando los gobiernos no son democráticos, impiden el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y aquí, a más de poder relatar todo lo que ha sufrido Bolivia, todo lo que hemos sufrido los defensores en la región, considero que es importante que se puedan coordinar mecanismos, no solamente a través de la FIO, de la RIC, de la GANRI, sino también de los sistemas universales e interamericanos, para que podamos asumir medidas de protección oportunas en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Debo de informarles de que la sesión está siendo grabada, como bien les indicamos, para luego la retransmisión, en redes sociales, también estamos en un en vivo a través de las redes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y de las instituciones nacionales de derechos humanos. En ese instante, tengo a bien presentar al doctor Walter Gutiérrez, él es defensor del pueblo de Perú. Adelante, doctor Gutiérrez, el auditorio es suyo. Buenos días con todas, con todos. En primer lugar, felicitar la organización de este congreso, promovido por la FIOB y por la RINGA. Nos parece extraordinariamente oportuno este congreso que versa sobre los ataques a las defensorías en un contexto de emergencia, en un contexto de pandemia. El rol de la defensoría del pueblo en contextos de emergencia sanitaria, en contextos de estado de excepción, es un rol particularmente importante. No solo porque en esa situación de emergencia y en la particular situación de la pandemia nadie había escrito un libreto para los gobiernos, para los estados, porque eran situaciones particularmente inéditas y porque además existe una cierta vocación de aminorar, minimalizar, reducir los derechos, muchas veces por el temor. Y en la medida en que las defensorías del pueblo, y este es el caso de nuestra institución, están diseñadas como una suerte de contrapoder y también como garantes de derechos fundamentales, es en ese contexto en el que deberíamos nosotros subrayar, remarcar nuestras tareas. Cuando en 2016 nosotros iniciamos nuestras funciones, la primera tarea a la que nos abocamos fue precisamente subrayar, remarcar la importancia del sistema de salud, de los derechos vinculados a la salud, desglosar todos los derechos a la salud y poder develar cuál era la situación del Perú. Créanme que para nosotros, a nosotros no nos causa para nada satisfacción o alegría darnos cuenta que cuatro años después todo aquello que señalamos en esos informes, en esas supervisiones, se hicieron realidad de una manera tan cruda a propósito de la pandemia. Y también en aquella oportunidad cuando se inicia nuestra gestión, nosotros planteamos la urgente necesidad de tener un Estado que construya información, que articule información, para que a partir de esa construcción y articulación de información pueda tomar decisiones. Decisiones en planos, decisiones en derechos, en ámbitos tan importantes como el derecho a la salud. Nada de eso existía, nada de eso se... Digamos, estos años no se aprovecharon para corregir estas situaciones y la factura que hemos pagado en el Perú que es enorme. Y es enorme porque además se ha combinado no solo con la crisis sanitaria, la crisis sanitaria ha traído en el Perú una situación difícil porque ha generado una crisis social también. Una crisis social que ha llevado a cerca de 6 millones de personas que han perdido el trabajo, varios millones de personas que han pasado nuevamente al estatus de pobreza. Todo esto por la enorme crisis económica que hemos sufrido y si esto no fuera suficiente hemos también sufrido una crisis política. En esto, solo en pandemia, solo en estos meses, el Perú ha tenido tres presidentes, producto de un contencioso, producto de un enfrentamiento permanente entre el legislativo y el ejecutivo. En todos estos meses, la Defensoría no ha parado un solo instante. La Defensoría ha desplegado todos sus esfuerzos, toda su actividad a lo largo de todas las regiones del Perú, tratando de garantizar el derecho a la salud, tratando de garantizar el acceso a la información, tratando de garantizar que se limite también, limiten los excesos en el poder en un contexto, como digo, de pandemia. En los últimos, en las últimas semanas, particularmente en la primera quincena de noviembre, ya en la etapa final, digamos, de la última crisis que hemos tenido, hubieron movimientos importantes de protesta en el Perú. La Defensoría en ese contexto se decantó por respaldar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Porque desde el Ejecutivo habían voces que señalaban que en estado de emergencia no podía haber manifestaciones de esta naturaleza, precisamente porque venían de alguna manera a contravenir el distanciamiento social y ponían en peligro la salud pública. Si bien es cierto, esto tiene asidero, tiene cierto asidero, no es infrecuente que en los sistemas democráticos los derechos entren en conflicto y en ese contexto nosotros tenemos que decantarnos por determinados derechos. Y apoyamos nosotros la manifestación de protesta porque no solamente estábamos en una situación de crisis política, sino porque considerábamos que era fundamental que los jóvenes, que la ciudadanía exprese su distanciamiento, su rechazo, no el respaldo a determinado líder político, sino su rechazo a la manera como se estaban dando las cosas y una crítica profunda a la forma como es que se estaba ejerciendo el poder en el Perú. Y me refiero tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En la medida en que la protesta tiene en su núcleo duro la crítica al poder, no podíamos nosotros convalidar el hecho, ese discurso, esa narrativa de que no podía haber protesta. El hecho es que hubo manifestaciones de protesta por todo el país, estas fueron mayoritariamente pacíficas, fueron protestas donde no hubieron actos de violencia salvo en Lima, donde desafortunadamente murieron dos jóvenes producto del exceso del uso de la fuerza y donde además el Ejecutivo tuvo un discurso distante, poco empático con estas manifestaciones y nosotros también señalamos esta situación. en ese contexto se da también una agresión física a los comisionados de la Defensoría del Pueblo que estaban muy claramente identificados y además que hay una larga tradición de presencia en este tipo de eventos de la Defensoría y hacía mucho tiempo que no se daban este tipo de situaciones. Lo cierto es que se dieron. No sucedió así en otros escenarios en otras regiones pero esto es materia en este momento de investigación hemos tenido contacto con las autoridades particularmente con el Ministro del Interior y como digo se van a hacer las investigaciones. pero yo quisiera compartir con ustedes digamos no solamente un recuento que desde luego es importante de las agresiones que podríamos decir inmediatas contextuales sino tener una mirada también un tanto más estructurada en lo que atreña nuestra institución. Los ataques en instituciones como las Defensorías del Pueblo tienen desde luego que ver con agresiones con intimidaciones y esto hay que atajarlo hay que detenerlo pero hay otras maneras otras formas de ataques que yo quisiera compartir con ustedes porque nos parece fundamental. En el caso del Perú por ejemplo estos ataques se expresan en el presupuesto. Nosotros en el Perú somos el mecanismo para la prevención para la protección y la supervisión de la Convención de los Derechos de Igualdad este es del año desde el año 2012 solo el año 2019 nos dieron presupuesto para esto en esta misma línea nosotros somos el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y hasta hoy el presupuesto para esto es cero y este año el año 2021 le ha sido eliminado una partida presupuestal para toda la actividad vinculada a la violencia de género es decir a la supervisión al control le ha sido retirado este presupuesto estas son formas de agresión también a las instituciones como de las defensorías del pueblo pero también y esto es un caso particular en el Perú nosotros en nuestro artículo 162 de la constitución alojamos un mandato que es o un deber que es el deber de colaboración el deber de cooperación nosotros elaboramos informes que tienen que ser respondidos pero ni las instituciones estatales las empresas o el propio sistema de justicia responde estos requerimientos de la defensoría recuerdan que hace unos instantes decía que desde el año 2017 ya habíamos elaborado informes ya habíamos hecho supervisiones ya habíamos hecho recomendaciones y sin embargo estas no fueron respondidas y esto tiene que ver con algo de un calado mayor todavía que se ha instalado una narrativa en el Perú vinculada a que los documentos las recomendaciones la defensoría no son vinculantes esta es una narrativa que yo rechazo frontalmente enérgicamente si son vinculantes tal vez no sean vinculantes como las normas tal vez no sean vinculantes como las resoluciones judiciales pero la defensoría del pueblo es una institución que materializa y que contribuye a la integración de los convenios internacionales en materia de derechos humanos en consecuencia no puede decirse que no sean vinculantes y menos todavía nosotros creer esa narrativa ese discurso de modo que aquí tenemos una tarea que hacer no solo en el Perú sino en otros países respecto de que nuestra tarea no es vinculante nosotros desde la defensoría vamos construyendo estamos construyendo una narrativa y un discurso de que sí son vinculantes porque los convenios los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos sí son vinculantes y por consiguiente nuestros informes nuestras supervisiones nuestras recomendaciones tienen que ser respondidas institucionalmente esto nos parece a nosotros fundamental y tiene que ver todo esto que vengo diciendo y esto último tiene que ver con lo que acaba de señalar la defensora la defensora de Bolivia es fundamental que vayamos construyendo mecanismos que permitan que eviten que estos estas agresiones no solamente se den sino si se llegaran a dar escales sean atajadas rápidamente no solamente desde las instituciones del propio país donde las defensorías van articulando digamos una serie de alianzas sino también desde los organismos internacionales y particularmente de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no quisiera excederme con el tiempo hay algunas cosas que se me quedan en el tintero pero supongo que habrá espacio en el momento de las preguntas para poder seguirla desarrollando gracias muy amable doctor Gutiérrez y muchísimas gracias en este instante le cedemos el uso de la palabra al siguiente orador no sin antes mencionar a todos los oyentes que por favor los invitamos a que sigan en este mismo link justamente para el siguiente bloque en donde participará el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prosiguiendo con el tema de este bloque le damos el uso de la palabra a Nacheli Ramírez presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México Nacheli el auditorio estudio intentamos que los colegas de Ciudad de México nos ayuden a poder tomar contacto con la señora presidenta de la Comisión aquí estoy perdón estupendo muchísimas gracias Nacheli sí porque tú has estado desde el minuto sí desde el inicio perdón exactamente me levanté en un momento hola saludo muchísimas gracias estupendo saludo a todas todos y todes quienes nos acompañan en este congreso y también a las y los representantes de organismos públicos de defensa de derechos humanos que nos acompañan en este panel este año podríamos clasificarlo cuando menos de inaudito la crisis sanitaria derivada de por la pandemia COVID-19 la resistencia social ante las medidas tomadas por los estados la conflictividad social derivada de la pandemia misma y la persistencia de conflictos sociales históricos y estructurales marcaron lo color corrido de este año que está por terminar estos fenómenos nos han obligado a los organismos públicos de protección de derechos humanos a una vigilancia reforzada de los derechos y a operar como árbitros entre diferentes actores entre las autoridades de salud de seguridad y de gobierno entre la ciudadanía y las autoridades mencionadas y entre personas y grupos de personas este rol de árbitro o mediador es y ha sido inherente de nuestra función ese es el papel en lo general de los derechos humanos ser árbitro pero sobre todo imponer un límite al estado en su relación con la ciudadanía y entre la ciudadanía misma la complejidad de este rol se incrementa en la coyuntura actual este papel de árbitro nos ha puesto en la mirada de ambos actores tanto de la ciudadanía como de los estados por un lado ante la mirada del estado que toma y tomará decisiones sobre la pandemia y frente al cual nos hemos pronunciado alertando arbitrariedades posibles abusos y apoyando decisiones que resulten proporcionales razonables y justificadas para la gravedad de las situaciones que vivimos hemos tenido que prestar atención a que las acciones de las instituciones de gobierno de salud y de seguridad sean coordinadas y articuladas de forma tal que deriven en soluciones eficaces para contener la pandemia y sus efectos debemos estar vigilantes a que las soluciones sean prontas adecuadas pero sobre todo a que estén apegadas a las obligaciones en materia de derechos humanos por otro lado una parte de la ciudadanía ha reaccionado contra acciones del estado que interpreta como arbitrarias y que nos ha pedido tomar en postura frente a ellas al mismo tiempo otra parte de la ciudadanía pide que el estado extreme medidas es así como vivimos tensión social por efecto de la pandemia en este contexto las instituciones del estado se han visto enfrentadas a retos nuevos propios de la crisis de salud como instituciones de defensa de derechos humanos nos hemos visto obligadas a buscar alternativas novedosas e innovadoras para continuar con el conjunto de nuestras obligaciones constitucionales quiero centrarme en esta intervención en ese rol de árbitro en las situaciones mencionadas porque de este análisis podemos esclarecer mucho lo que da lugar a los ataques a las instituciones de derechos humanos en contextos tan excepcionales con esto quiero que reflexionemos sobre los retos que vamos a enfrentar de aquí en adelante sobre todo en el contexto de esta u otras pandemias u otras situaciones como esta también para que podamos comprender a qué nos enfrentamos cuando cumplimos bien nuestra labor pretendo proponer una mirada comprensiva sobre el origen de dichos ataques para que podamos establecer una medida para contener su impacto y organizar mejor nuestra labor la vigilancia sobre la actuación del estado se hace más compleja y más necesaria urgente e ineludible cuantas más medidas excepcionales decir que el estado más vigilado debe estar dado que las medidas excepcionales y las limitaciones de derechos pueden pervertirse en su aplicación y llevar al autoritarismo y a la autoritariedad más atentas y más atentos debemos de estar tenemos la obligación legal y ética de entender cuáles son los límites que tiene el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de una situación de emergencia sanitaria vivimos un fenómeno donde existe una tensión constante entre la necesidad de garantizar la salud pública y el ejercicio de los derechos individuales como libertad de expresión o movilidad entre el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de tránsito entre el derecho a la salud y el derecho a la educación por mencionar algunos es decir nos enfrentamos a una tensión entre unos y otros derechos y a la necesidad de hacer ponderaciones para establecer cuáles son las medidas más razonables para proteger unos y otros derechos nuestra obligación es establecer mecanismos de alerta temprana sobre riesgos en este sentido y al hacerlo provocamos este tipo de ataques tal como nos compartió nuestra defensora de Costa Rica nuestras instituciones deben estar vigilantes y acompañar esta conflictividad social tanto la derivada de la pandemia como aquella producida por los problemas estructurales y aquí ya también nos adelantaba y nos mostraba los ejemplos el compañero de Perú las movilizaciones sociales están llevando a cabo en medio de la crisis sanitaria hemos acompañado procesos buscado mantener un equilibrio entre la participación y las manifestaciones sociales y la salud pública estos acompañamientos debemos continuarlos pues es función de nuestras instituciones velar por ambos problemas los de coyuntura y los estructurales sea que sean visibilizados y atendidos debemos buscar las alternativas para que la conformidad social pueda tener un cauce de expresión y aquí en México es en este punto en este papel de árbitro social de árbitro ante esta conflictividad social que se incrementa y que se va a venir incrementando en donde hemos tenido los mayores problemas nosotros en pocas con excepciones al inicio de la pandemia hubo algunos elementos de limitación de derechos lo está viendo muy diferenciado no a nivel nacional sino a nivel de algunos estados muy local hasta de municipios esto se ha ido diluyendo alrededor de estos tiempos pero lo que está quedando y lo que se ha venido gestando es algo que además llegó para quedarse y que son los efectos de la pandemia en términos de conflictividad social y es aquí por ejemplo que ahorita estamos enfrentando el ataque a nuestro compañero de Quintana Roo allá donde todos ustedes quienes nos escuchan y nos están viendo conocen que es donde está Cancún ¿no? ¿no? en donde exactamente por acompañar las protestas que además hoy definen a México como son las propuestas feministas con este actuar de acción directa que también nos es complejo de entender hacemos nuestro trabajo protegemos la protesta social y con esa protección derivada en este contexto estamos siendo atacados y en este caso pues están pidiendo hasta destitución y juicio político para uno de nuestros compañeros y esta situación este planteamiento y esta parte de conflictividad es parte también de lo que forma parte de estos ataques a los que hacemos referencia en situaciones normales si es que este término sirva para hacer referencia a los días previos a la pandemia enfrentamos retos para la defensa de los derechos humanos en esta coyuntura podemos esperar más dificultades seguimos luchando por el reconocimiento del derecho a defender derechos nuestra labor sigue siendo una labor incomprendida rechazada y en algunos contextos estigmatizada es además una tarea de riesgo que ha cobrado vida de muchas personas en situaciones excepcionales el riesgo para quienes defienden derechos humanos se incrementa lo hemos visto en las agresiones vividas por varias instituciones nacionales algunas de ellas las que nos compartieron el día de hoy en los últimos 10 meses los obstáculos problemas o situaciones que afectan o violan derechos humanos no se detienen lo hemos visto con el asesinato de defensoras defensores periodistas y activistas la defensa de los derechos humanos debe dignificarse promoverse y protegerse debemos ser capaces en todos nuestros países de consolidar políticas integrales que tengan en su centro la comunicación efectiva de los derechos humanos y la promoción de narrativas positivas sobre la defensa de ellos el primer paso lo debemos dar nosotros las instituciones del sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos a través del cumplimiento cabal de nuestras obligaciones tal y como lo hemos venido haciendo en los últimos 10 meses con todo y estos ataques a los que hacemos referencia la defensa promoción y protección de los derechos humanos siempre ha sido interpretada como una lucha contra el estado y los poderes fácticos hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para que social y políticamente la defensa de los derechos humanos se entienda como la defensa a las libertades la igualdad la integridad la vida y la dignidad humana para que sea entendida y acepte como un acuerdo social que busque erradicar los abusos de poder y de autoridad en estos meses que tenemos por delante es posible que venga ya no sabemos si la segunda o la tercera ola del virus que los encuentros en la época navideña incrementen el número de casos en nuestros países y que los retrasos que puedan tener en una cobertura universal de vacuna extiendan la contingencia sanitaria y el confinamiento por ello debemos ser capaces de generar las ideas más innovadoras posibles las acciones colectivas e individuales más solidarias y responsables para que las viejas formas de control del estado como los estados de excepción sean de última instancia para que no tengamos que acudir a ella debemos ser capaces de entender a cabalidad que pasara que pasa y pasará con el virus con el objeto de contar con la información derivada de los más altos estándares científicos para tomar decisiones adecuadas pertinentes y eficaces posibles nuestra responsabilidad como defensorías y comisiones es mayor entre más el contexto de distanciamiento y aislamiento social como señala Anna Arden lo que prepara a los hombres para el dominio totalitario en el mundo no totalitario es el hecho de que la soledad antaño una expresión liminal habitualmente sufrida en ciertas condiciones marginales se ha convertido en una experiencia cotidiana como explica la autora a través del uso del aislamiento y el terror los régimes totalitarios crearon las condiciones para la sociedad y luego apelaron con propaganda ideológica a la soledad de la gente y esto se debe que la soledad separa radicalmente a la gente de la colección humana nuestra responsabilidad como guardianes de los derechos y de la democracia nunca antes fue tan puesta a prueba como ahora estoy segura que seremos como red en cada uno de nuestros países y ámbito territorial podremos asumir este reto muchísimas gracias muchísimas gracias siempre tu intervención tan inspiradora en este instante por favor le pido a nuestros organizadores que tengan a bien compartir el video del señor protector del ciudadano y la ciudadana de Haití el señor Renan Heurubile a los organizadores si fueran tan amables será un video subtitulado y tras la conclusión del video abrimos muy rápidamente una ronda de comentarios adelante y muchas gracias hola Cecilia ¿estáis visualizando el video? si en este instante ya lo tenemos en pantalla estupendo perdón no se escucha en este instante del video Gracias. Muy importante el mensaje del señor Procurador y Protector de los Derechos del Ciudadano de Haití. Desde el principio, por favor. Gracias. En términos muy generales, Haití se caracteriza hoy por un clima de inseguridad que provoca diariamente pérdidas de vidas humanas y ataques contra bienes privados, edificios públicos. Esta situación se debe al uso de armas ilegales por grupos que operan en el país. Por otra parte, son frecuentes los actos de violencia, los casos de violación de niñas y mujeres y los casos de secuestro. Además, esos actos han quedado impunes debido al fenómeno de la impunidad, un fenómeno vinculado a la corrupción y a la debilidad del sistema judicial haitiano. En otro contexto, Haití se caracteriza por la intolerancia. Se niega a admitir las ideas contrarias, se niega a aceptar la diversidad, se tiene miedo de la verdad y se tiene miedo de la denuncia. Y esta situación no deja de tener consecuencias sobre el trabajo de la OPC como institución nacional de derechos humanos y sobre los defensores de los derechos humanos en general. A título de ejemplo, en julio de 2020, el director departamental de la Gran Asens de la Oficina del Procurador del Ciudadano, el señor Arnold, fue objeto de amenazas de muerte. Por haber denunciado una parodia de justicia que había puesto en libertad a un pastor implicado en un caso de violación de una niña de 13 años que estaba a su cargo. Por otra parte, el 25 de noviembre de 2019, un joven defensor de los derechos de las personas LGTBI, presidente de una asociación llamada Quorojab, falleció misteriosamente en su habitación. No se ha llevado a cabo ninguna investigación para determinar las circunstancias de esta muerte inquietante. Es evidente que la labor de los defensores de derechos humanos en Haití, al igual que en otros países, es extremadamente frágil. En consecuencia, la Oficina del Procurador del Ciudadano solicita la solidaridad de otras instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo para que pueda continuar su labor de protección y promoción de los derechos humanos. Gracias. Estos son tiempos de creatividad y de podernos adaptar a los retos que se presentan segundo a segundo. Debo informar a todos los participantes que ha concluido la intervención de todos los defensores y abriremos una muy rápida sesión de comentarios. Tenemos poco más de 15 minutos, según lo que está programado y planificado. Así que les agradeceré a todos los presentes que tengan una intervención de no más allá de dos minutos. Debo también dar la bienvenida al señor presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala, don Jordán Rodas, que ya se encuentra en línea también acompañándonos en esta sesión. Bueno, lo vemos, señor presidente. Pro siguiendo. No sirve mi pantalla, pero aquí estoy. Saludos cordiales. Gracias. Saludos, gracias. Gracias, qué bueno vernos. Sí, lo vemos muy bien, sin ningún inconveniente. Perfecto, gracias. Lo vemos muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, procederé a un brevísimo comentario, por favor, de no más allá de dos minutos para poder seguir con el orden prelatorio. En este instante cambiaremos un poco el orden de las intervenciones y me permitiré cederle el uso de la palabra para comentarios finales al señor Defensor del Pueblo de Perú, el doctor Walter Gutiérrez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, de las exposiciones que se han desarrollado a lo largo de este evento, queda patentado, evidenciado, que instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Defensorías del Pueblo, son instituciones por naturaleza, por definición, incómodas al poder. Este es nuestro sino, esta es nuestra realidad, y tenemos que lidiar internamente con eso, pero también, como dije en mi primera intervención, es fundamental que estructuremos, articulemos un esfuerzo que no solo todos los ombudsman, sino también el sistema interamericano, el sistema de derechos humanos, vaya y vayamos diseñando, desarrollando mecanismos que puedan evitar estas agresiones. Para mí es fundamental tres o cuatro líneas de trabajo. Es importante que desde el sistema hagamos un esfuerzo porque todas las instituciones de derechos humanos, todas las Defensorías tengan un presupuesto, porque lo que no está en el presupuesto no existe. Sin presupuesto es muy difícil, es muy complicado que se puedan cumplir con los mandatos constitucionales, con el compromiso de las Defensorías del Pueblo. De modo que este es un esfuerzo que creo que hay que hacer y podría ser una de las, si les parece, si tienen a bien, una de las conclusiones. El segundo es que todos los gobiernos, todos los ejecutivos y los propios congresos tienen el deber de colaborar con las Defensorías del Pueblo, esto al hilo de darle sentido y contenido a los instrumentos internacionales, porque muchos actores políticos en el Perú y en otros países también, entienden o interpretan los instrumentos internacionales como una suerte de catálogo de buenas intenciones. Esa mirada compagina con esa narrativa de que la tarea de la Defensoría del Pueblo es una tarea voluntariosa, pero no es una tarea vinculante. Y eso hay que cambiar. Las recomendaciones, las supervisiones de las Defensorías del Pueblo, los informes tienen, como dije en mi intervención anterior, una vinculatoriedad de otra estirpe, probablemente de otra naturaleza, distinta a la vinculatoriedad de una resolución judicial o de una norma, pero también son vinculantes. Entonces tenemos que construir el contenido de esa narrativa, de esa frase, porque las personas y las instituciones se conducen a partir de justamente los discursos, de las palabras, las palabras anteceden las conductas de las instituciones. Entonces, si nos creemos nosotros, en los países, de que los informes de las Defensorías no son vinculantes, entonces va a ser una tarea siempre de baja intensidad y no vamos a poder materializar nuestros derechos. Entonces, yo diría que en suma, en resumen, esto le va a dar un calado, un esfuerzo, una robustez distinta a las Defensorías y estos mecanismos para poder actuar con celeridad cuando veamos agresiones a las instituciones y a nuestros propios comisionados, a nuestros propios colegas, podamos nosotros hacer frente y detenerlo, evitarlo. Va a ser que se diseñe una nueva Defensoría. De esta crisis sanitaria, saquemos nuevas instituciones mucho más fuertes de cómo ingresamos a esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, señor Defensor. Y con la dispensa del resto de defensores y ombudsman presentes, le voy a ceder el uso de la palabra a don Roberto Herrera Cáceres, que es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras. Don Roberto, el auditorio es suyo. Le pido, por favor, una intervención de no más allá de dos minutos. Muchas gracias. Mis saludos a todos los colegas, hombres y mujeres presentes. Y quisiera explicarles más o menos que nosotros hemos apreciado mucho las exposiciones que se han hecho este día y quisiéramos referirnos específicamente a comentar algo sobre los autores, sobre las causas, la trascendencia de las amenazas y la oportunidad que nos ofrece. Las experiencias propias que tenemos desde el 2015 y la observación que hemos hecho de lo que hay en las otras instituciones nacionales de derechos humanos, nos ha evidenciado que los actores son no solamente los poderes públicos, sino que también los poderes fácticos y grupos ideologizados. Las causas de esto son precisamente Hemos perdido la conexión con Honduras. Intentaremos retomar nuevamente la conexión con el Ombudsman de Honduras. Les invito unos minutos a estar en línea. Don Roberto Herrera y al equipo de Honduras, les agradezco, por favor, que estén en línea y les concederemos el uso de la palabra para apenas podamos superar este proceso a nivel técnico. Sin perjuicio de ello, veo que también se encuentra en sala doña Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia. Defensora, por favor, le pido una intervención y comentarios finales no más allá de dos minutos. Adelante. Defensora, no se le escucha. Por favor, le pido que active el audio. Gracias. 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 Tenemos algunos inconvenientes con el audio de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, pero le pido, por favor, a la defensora que active el audio dentro de su panel de control porque me dicen desde la organización que es vuestro audio que está silenciado. Perfecto, intentaremos sumarnos y poder superar esto. Le agradezco muchísimo. Le parece bien, entonces, lamento y pido mil disculpas a la Defensoría del Pueblo de Bolivia sobre este inconveniente, esperando que retome el contacto el señor Ombudsman de Honduras. Les parece, si es que les concedemos el uso de la palabra, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Naceli, si se encuentra en línea, y agradecemos magníficamente a quienes siguen estando presentes. Por favor, Naceli, estamos atentos a escucharte. Sí, hola, pues simplemente un poco retomando lo que nuestro compañero Walter nos planteaba desde el Perú, creo que él parte de un principio fundamental y es algo que tiene que estar en la línea más allá de estas épocas y tiene que ver con lo que es fundamental para el ejercicio de nuestra autonomía y es la autonomía presupuestal. Ahí estamos, yo creo que todas las defensorías y todo el sistema estamos en gran riesgo en términos presupuestales, básicamente porque también en lo que está pasando en los países es la situación económica, lo que va a restringir también es cierto, es la disponibilidad de recursos. Y nosotros aquí, en esta, digamos, atraemos un problema de la vieja normalidad, renovado a la nueva normalidad. Entonces, creo que estoy de acuerdo mucho con él, que es un punto fundamental que no debemos de quitar en la agenda y tenemos que ponerlo con un foco bastante rojo porque la situación de contexto en la región va a ponernos en problemas en términos presupuestales a la mayoría o, si no es por no decir, a la totalidad de quienes conformamos el sistema no jurisdiccional de derechos humanos. La otra parte es, creo, y reiterar que todavía tenemos que tomar aire. Es decir, estamos hablando de que nos falta, estamos a la mitad del camino, si lo podremos decir así. Es decir, esto no se ha acabado y esto va a empezar a tener, digamos, vamos a empezar a tener que convivir con la pandemia y con los efectos de la pandemia. Y ya daban algunos datos mis compañeros y compañeras. ¿Cuáles son estos efectos? Tenemos, básicamente, la precarización, ¿no? Estamos hablando de un planteamiento a no, a, digamos, a muy pocos avances, por no decir nulos avances, y a una lucha por el no retroceso de garantía de derechos humanos. Y en esa lógica, la visión, sobre todo para, desde México vemos muy importante todo lo que tiene que ver con conflictividad social, ¿no? Esto va a tener conflictividad social, tal y como nos compartían por otras circunstancias en Bolivia, pero que está pasando en Perú y que está pasando en muchísimos de nuestros países, derivados de la pandemia misma, ¿no? Por las propias medidas, pero también derivados no nada más de la precarización, sino como efectos que traen cuestiones anteriores. Y estoy hablando de estas agendas en donde también yo quisiera finalizar en los retos que tenemos a poner al centro, la discusión sobre lo que se llaman las acciones directas, ¿no? Que básicamente es lo que hemos estado viviendo en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, y en muchos países de la región, en términos de estos grupos, digamos, sobre todo de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, con expresiones, digamos, diferentes de la protesta social y que naturalmente requieren de una comprensión más amplia de parte de nosotros y nos van a poner otra vez en tensión y otra vez como blanco de ataques también, ¿no? Pero aquí creo que, pues, el llamado es también a nosotros, a cómo no nos desgastamos ahorita. Creo que lo que no podemos permitirnos, y esa es la lógica y con eso finalizo, es lo que le está pasando al sector salud en todos nuestros países. Ya para ahorita el agotamiento es grandísimo. Y es ahorita todavía lo que nos falta de recorrer y, pues, necesitamos esa fuerza. Y vuelvo a reiterar, creo que este tipo de alianzas, el que estemos aquí juntos y juntas, nos dan muchísimo más fuerza y muchísimo más articulación para lo que tenemos que enfrentar en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacer. Intentaremos una vez más con la defensor del pueblo de Bolivia. Nadia, adelante. Gracias. Creo que la defensor del pueblo de Bolivia está al pendiente. Sin perjuicio de ello, veo que también se encuentra en línea el señor ombudsman de Honduras, don Roberto Herrera. Si fuera tan amable, lo escuchamos en este instante porque por problemas de conectividad su intervención se interrumpió y luego retornamos para las palabras finales de Bolivia. Adelante, doctor Herrera. Muchas gracias. No sé en qué momento nos interrumpió, pero estoy viendo que más que todo había querido resumir lo que nosotros habíamos percibido históricamente como ser los autores, las causas, la trascendencia del tratamiento de este tema. ¿Aló? ¿Me escucha? Con mucha nitidez, doctor. Y te escuchamos bien. Con mucha nitidez. Y la oportunidad, y las oportunidades que ofrece. Y señalamos en ese sentido que los actores para nosotros eran tanto los poderes públicos como los poderes fácticos y grupos ideologizados. Que las causas son las incompatibilidades que esos poderes y esos grupos ven entre sus intereses particulares y el interés general de la misión social que lleva a cabo la Institución Nacional de Derechos Humanos y sobre todo la supervisión del Estado para fortalecer el Estado democrático de derecho que no ha sido tampoco real históricamente. históricamente. En tercer lugar, la trascendencia. Estas no son, señalábamos, amenazas únicamente contra las instituciones nacionales de derechos humanos aisladamente consideradas. Son amenazas contra el proceso de consecución del logro efectivo del goce de los derechos humanos. Es decir, esto es mantener la declaración formal únicamente de esos derechos y no propiciar que se termine con la injusticia social que es la misión social nuestra. Nosotros creemos que debemos valorizar ya como oportunidad la figura de la Institución Nacional de Derechos Humanos dentro del Estado democrático de derecho el hecho de ser un nuevo actor dentro del sistema de frenos y contrapesos y en ese sentido también lanzar como esto como parte de la educación en cultura democrática y derechos humanos lo estamos haciendo nosotros y tenemos experiencias al respecto especialmente en educación no formal ya vamos entrando a la educación formal. Pero también necesitamos el apoyo en esta oportunidad a solicitar a los sistemas interamericanos y al sistema universal de protección de los derechos humanos en el sentido de dar los espacios correspondientes a las instituciones nacionales de derechos humanos y no continuar considerándolas dentro del espacio de las organizaciones de sociedad civil. Si nosotros, si bien somos afines a las instituciones somos órganos independientes y somos órganos estatales entonces si no se reconoce allá estos órganos subsidiarios tenemos alguna dificultad que nosotros nos veamos reconocidos como uno de los actores principales dentro del sistema nacional de protección de derechos humanos. Y ahí finalizo con el tema ya planteado por nuestro colega del Perú en el sentido de la naturaleza en nuestras recomendaciones. También las instituciones, el sistema de protección el sistema interamericano puede coadyuvar con nosotros en hacer valer la naturaleza ética, la naturaleza republicana y la naturaleza orientadora del Estado y protectora de la legitimidad en la toma de las decisiones del Estado y en este sentido valorizar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Roberto Ahora sí, retomaremos con una intervención de cierre de doña Nadia Cruz de Bolivia y luego le cederemos el uso de la palabra ya para la conclusión de este bloque al señor defensor de Guatemala Nadia, esperamos tener más suerte de haber superado los baches tecnológicos. Adelante. Gracias Cecilia Igual es tener un saludo fraternal para Jordan, un amigo muy especial Bueno, creo que todas las intervenciones del día de hoy donde han señalado diferentes formas de ataques hacia la CINEDH y el contexto de los gobiernos o los estados de excepción o la pandemia donde hay limitaciones que son parte o en algunos casos como de estados de excepción señalan la línea de importancia fundamental del funcionamiento del ejercicio pleno de las facultades de las funciones de las defensorías del pueblo de la región y del mundo Es importante y creo que la pandemia y las particulares situaciones que hemos atravesado durante el 2020 y 2019 las defensorías del pueblo nos están señalando que los estados deben no solamente dar más presupuesto se debe además blindar de competencias mucho más fortalecidas se debe generar garantías mucho más fortalecidas para el ejercicio de funciones de las defensorías del pueblo Lo que ha ocurrido en Bolivia creo que muy humildemente y muy respetuosamente desde lo que nosotros podemos conocer ha servido y ha determinado varias definiciones dentro de nuestro estado la posibilidad de visibilizar la posibilidad de denuncia la posibilidad de intervención de instancias internacionales dentro del estado boliviano creo que debería también ser una ruta para que las INDH podamos estar más cerca de los sistemas universal y de los sistemas interamericanos ante cualquier tipo de afronta ante cualquier tipo de limitación al ejercicio de las funciones de las defensorías particularmente quiero cerrar diciendo que estos tiempos difíciles nos han marcado la ruta de importancia y necesidad de fortalecimiento de las defensorías del pueblo de las instituciones nacionales de derechos humanos muchas gracias Cecilia muchísimas gracias Nadia ya habiendo concluido de manera muy satisfactoria con este bloque correspondiente al congreso debo de comentarles a todos quienes nos escuchan que tenemos en línea en este instante a más de 70 personas tanto la Federación Iberoamericana del Ombudsman como las Red Instituciones Nacionales de Derechos Humanos congregan a los dos espacios más extensos de Ombudsman de la región americana iberoamericana en este instante ya para el agradecimiento final y palabras de cierre les voy a hacer el uso de la palabra al señor presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y Ombudsman de Guatemala adelante Jordán y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y les pido que permanezcan en el mismo link para el siguiente bloque de participación del presidente de la Comisión Interamericana adelante Jordán desde el auditorio muy amables pues la verdad es un gusto verles por esta vía agradecerles muchísimo la importante intervención que tuvieron de sus testimonios de cómo está la situación desde sus perspectivas en sus países a Sherry Nadia mi buen amigo desde Perú también que fue el gusto de visitarlo hace un año aproximadamente reciban todos un cordial saludo mi solididad también a mi buen amigo Roberto Cáceres en Honduras escucharnos ver a Raúl ver a todos aquí en pantalla es gratificante y debemos fortalecernos y caminar juntos como lo hemos hecho hasta la fecha sin más pues invitarles a la próxima reunión con el presidente de la Comisión Interamericana el comisionado Joel que va a estar con todos nosotros muchísimas gracias un abrazo fuerte desde la distancia saludos cordiales muchísimas gracias y así vamos por concluir este primer bloque agradecemos a todos a los señores participantes les pedimos que no se desconecten que permanezcan en el mismo link en caso se tengan que desconectar se lo van a conectar a partir del mismo link y los esperamos en la sesión que empieza en aproximadamente 15 minutos con el presidente de la Comisión Interamericana y con la intervención de la Defensoría del Pueblo de Argentina y con la moderación de la Secretaría Técnica de la FIO un gran abrazo y espero que nos sigan acompañando durante toda la sesión del día de hoy muchísimas gracias y damos por concluida este bloque del Congreso hasta luego ¡Gracias!